...un poco de la fiesta que es toda madre... ...porque estamos en la fiesta de los antécupos decadentes... ...y uno de los palomazos que más prendió fue el de Pachuco... ...carnal, te aventaste la rolita, ¿no? ...con los auténticos... ...los carnales, felicidades a los auténticos... ...y a toda la banda que... ...hice haciendo música con el corazón... ...y bueno, pues es un honor... ...que hayan hecho su versión de Pachuco... ...realmente son grandes amigos... ...somos compañeros de rol... ...y muchos años también que han trabajado... ...y además llegaste con toda la actitud, cabrón... ...la comerte el escenario, güey, a correr... ...es lo que es la emoción de pisar el escenario... ...y entre nuestro público en México... ...la raza, sí, desde México para el mundo... ...la raza es lo más importante... ...nosotros somos tan solo un ingredientillo ahí... ...que colabora en este baile maravilloso... ...que a nuestro país le hace falta... ...oye, cierran el año con una fecha... ...que acaban de recién anunciar, ¿verdad? Sí, vamos a presentar el día 9 de diciembre... ...en la Carpastros... ...el disco, el DVD que se grabó... ...de los 25 años del disco, es cierto... ...ya está terminado... ...y pues, con nosotros ahí... ...nos encanta tocar ahí en la Carpastros... ...fue nuestro primer show de ese disco... ...en este año hicimos... ...bueno, grabamos en vivo... ...este... ...esas versiones... ...y bueno, se presenta el día 9... ...invito a toda la raza que le caiga el 9... ...9 de diciembre de 2017... ...Carpastros, cualita de la ciudad... ...presentando el DVD en vivo... ...para todo México... ...y adelante, seguiremos avanzando... ...mientras tanto, un gran abrazo y un aplauso... ...compañeros... ...los auténticos decadentes... ...y bueno, gracias Ando, bienvenidos... ...y pues, todas las bandas... ...independientes también... ...de toda Latinoamérica... ...acá los esperamos... ...y que nos inviten también por allá... ...claro, ¿no? ...claro... ...y entonces, salve, salve, salve... ...gracidades... ...salve, bonita... ...es de acá, niño... ...es genial... ...de ahí vienen de quién es el disco... ...hazle, hazle... ...un abrazo, ese es Andriy Sacks... ...y Fabelia, y... ...gracias... ...y la familia... ...y la niña por allá anda, ¿verdad? ...ya cayó rendida... ...ah, ¿sí? ...bueno, gracias a la gente... ...pues ciudades, carnavales... ...gracias... ...tú súper techavita... ...y bueno, pues aquí estamos rolando... ...con la gesta de los decadentes... ...hay varios, bueno... ...es que te quiero... ...externales... ...es cierto, este tipo de andas son así... ...voy a callarme... ...para que vean un poco más... ...como que la intimidad, ¿no? ...el grupo... ...está coterrando con varios... ...invitados... ...yos amigos... ...otros músicos... ...y pues vamos a... ...como que vean un poco más... 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 perfecta no sea bárbara más de 60 mil personas impresionante impresionante increíble muy divertido muy lindo muy una energía ya no sé si te hagan sentir como en casa o en otro lugar pero impresionante que el cariño no era como estar en mis dos casas y méxico y un concierto más largo se pasó rápido y con invitados que también vinieron a sumarle a esta festividad no sea unirse chicos de barcelona los chicos de caligari de córdoba fue una gran fiesta de estos 30 años de decadentes que además para mí es un placer y un gusto especial porque prácticamente es la banda de sonido de mi vida de los 20 años míos hasta ahora en los 50 todos los años había temas así hits de los decadentes así que que me hayan invitado poder compartirlo con ellos poder tocar sumarme a este camino muchas felicidades te dejo disfrutar tu fiesta y gracias por hacerlo aquí méxico gracias por acompañar un abrazo como ven este es este bueno vamos a volviendo y pepe y el canal cómo está bueno los auténticos decadentes solamente es una banda que tú incluso con fuiste de los primeros en estar promoviendo aquí no para mí es más que nada es una celebración un privilegio tener amigos como amigos como ellos verdad así con tanta calidad humana y digo hablando musicalmente pues qué te puedo decir hoy aquí en el foro sol como pudiste ver un lleno total celebraron y todos compartimos esa misma energía es una energía que no se ganó de manera espontánea fueron muchos años de lucha de trabajo finalmente en méxico les está devolviendo a lo que merecen para mí es un placer estar aquí estoy contentísimo puedes ver y un poco más oye pero nunca dimensionamos y déjame incluyo porque estábamos cambiando también en esto nunca dimensionamos cómo crecería esto aquí o tú si lo veías así porque tú ya estabas haciendo obviamente discos tú veías que estos grupos era una onda generacional en muchos países había diferentes expresiones pero sobre de lo mismo yo creo que en ese entonces me gustaba beber tanto percibía la música con una energía diferente o sea nunca pensé digamos que llegasen a tener este éxito digo perdóname mi falta de visión esto surgió de manera natural fueron creciendo año tras año te quedas a los 66, 97 la primera vez que venieron fue muy poca gente ese concierto ya en la vida por eso te digo hoy se les devolvió lo que merecen ese aplauso, ese grito, ese abrazo no, nunca lo vi así como que por su éxito será universal serán grandiosos siempre los vi con amigos me gusta la música eso me hizo apegarme a ellos hay haber visto mi mi vibración loca mi energía pseudoneurótica mis borracheras ajá ídolo ídolo cómo te queremos cómo te queremos los argentinos te queremos mucho y de los argentinos 2 capos argentino y mexicano a Pepe Lobo lo respetamos lo cuidamos siempre está con nosotros con los decadentes con los caligari los cafres lo queremos mucho lo valoramos mucho todo lo que ha hecho por el rol latinoamericano es un número uno, un peleador y un guerrero pues ustedes dos son un gran puente son un gran puente para que esto esté sucediendo son músicos de Argentina que se les abran las puertas y de pronto, gracias a su trabajo y al apoyo de mucha gente pues hacen que sucedan cosas como esta si, yo creo que él ha tenido mucho que ver con el desarrollo de muchos artistas del estilo, de K, de reggae él brindó su casa, su gente su familia para que tuvieran los primeros pasos muchos artistas del rock que hoy son grandes, que nadie se olvida de él siempre están con él, es donde nos pide siempre estamos peleados con nosotros y siempre queremos que esté con él tenemos mucho que ver, mamamos lo mismo queremos lo mismo, estamos estamos en la senda para que esto siga el semillero creciendo bueno y tú molesta, con pop art también una trinchera que te ha costado trabajo, pero mira qué pasó con las disqueras se tuvieron que fusionar y unir y en cambio en pop art ahí está con esa misma propuesta a mí lo que me gusta chavita que siempre hablamos nosotros es que con el artista formamos un puño nosotros o sea, hacemos lo que ellos quieren hacer le ponemos el corazón que la banda quiere tener en su arte, en su arte, en sus canciones en lo que ellos, su cultura, su arte les quiere dar a los chicos, a los chavitos, a la gente entonces, solamente lo que tienen que hacer es decirnos qué es lo que tenemos que llevar adelante para que nosotros podamos hacerlo a eso no lo hacemos, nada más llevar adelante el arte de nuestros artistas somos un motor que queremos todo el tiempo generar cultura y arte qué bueno y lo han hecho y vienen más, ¿no? y vienen más y en tres hasta tres también a Guazones, a los Pelotas bueno, tenemos artistas muy grandes que han pegado como los auténticos de Caliente ahora los Caligaris o los Cafres, ¿no? pero también hemos tenido un semillero que en la Argentina son muy grandes como son los Guazones como son las Pelotas ahora firmamos bueno, tenemos No te va a gustar hace un tiempo de Uruguay La Vela Puerca siempre estamos queriendo progresar siempre o sea, nosotros queremos que siempre hay intercambio de la Argentina con México se quiere mucho nuestro artista con artistas mexicanos que Pepe bien conoce, ¿no? sí, de hecho he tenido el privilegio de editar también bandas que si bien es cierto no son ska tienen un gran acercamiento por su ideología por la escritud por el corazón por la verdad con esa energía que hace la música por ejemplo Intoxicados Expulsados Anón Palidece digo, creo que son tres tres estilos bien diferentes sin embargo los hemos proyectado como dice Alberto con el corazón con la verdad con la energía digo, creo que seguimos sembrando que a poco a poquito ya persiguen nuevamente uno no es más que otros pero intentamos que todo crezca de manera simultánea ¿no? digo, ahora como puedes ver son muchas las bandas de popar que visitan México digo, no hay un cartel que sea vivo que sea vivo algún cartel de mi orden que no incluya bandas de popar o sea, eso corrobora mentirlo yo quiero aclarar yo quiero aclarar Pepe yo me emociona cada vez que lo veo a Chava lo veo en los escenarios de los artistas más importantes de México y de Argentina y de varios lugares y le pone el mismo entusiasmo y el mismo corazón a las bandas que se están desarrollando ya son puros cebollazos ya no hacen nada pero me gusta me gusta no, igual, igual muchas gracias a mi chavita no me gusta pero me gusta que esté trabajando que lo esté chingando aquí con nosotros que publiquen la neta y que vean la realidad hoy por hoy auténticos decadentes una de las mejores bandas no de Latinoamérica sino de mundo claro me gusta claro y esto es por eso concluyamos felicidades carnales gracias un placer que no son mis dos moles de Topelobo carnales ¿cómo estás? felicidades felicidades a ustedes un abrazo bien, bien ¿qué tal? chavita pero tú felicidades porque la gente que lo está viendo tiene que saber que chava desde que yo yo llevo 10 años en Popar y él fue mi maestro tiene que saber él fue mi maestro y me decía hazle así hazle acá te presento te llevo mi primer proyecto mi primer proyecto fueron los auténticos decadentes ajá si me acuerdo y bueno y ahí chándole todos los kilos y mire todo lo que se ha logrado somos millones de personas atrás de verdad gracias y más millones ustedes pero acá este es el genio toda la gente que está acá felicidades felicidades y por todo lo que has hecho porque si no hubiera una mujer hay que decirle una mujer Popart hasta aquí en México probablemente estuvieran pasando cosas muy diferentes te quiero te quiero presentar a nuestros peines acá a nuestros amigos de frinkels charco y la pegatina ya ven como siempre está chambeando hasta la pegatina que además echaron el palomazo la pegatina presente que no nos estamos bien bastante bien yo te veo bien yo te veo bien si presente quien es francisco él es francisco de cruzando el charco desde argentina como va todo bien bien bastante bien él es el mejor periodista musical de México una pegatina aquí de Barcelona si una pegatina y los dos tuvieron oportunidad fueron invitados aquí a tocar los autores y en diferentes momentos además como te sentiste en tu parte la verdad muy bien yo era la primera vez no solo que piso México sino que canto con los decadentes me invitaron a cantar Raquel muy generoso muy buena onda así que super agradecido o sea debutaste 60 mil personas nada más nada más tranquilo sin haber ensayado nada ahí sin prueba nada así que super agradecido o sea que el siguiente conciente es en el zócalo ¿no? entre 100 mil personas ¿no? esperemos esperemos vinimos a sembrar las semillitas de cruzando el charco que es la banda en la que canto en la argentina ojalá podamos volver el año que viene pues ojalá y pues bueno una buena que te fue muy bien y bueno pues ustedes también ¿no? si llegaron a morir o algo a correr nosotros tenemos unas ganas de salir se les notaba claro después de dos horas aquí encerrados en la jaula de hoy que salimos ahí y ya y estuvo muy bien la verdad y ayer cuando estive ensayando el fenómeno ¿cómo estás? mucho gusto chaval cumplea semana vamos a ver hace rato y ha visto que has grabado todo el todo el directo de Caligares casi sí, sí, sí pues ahora si quedan chance pues aprovechemos ¿qué pasa? Sergi es el director de Tarde Vista Sergi de Mondo de Mondo de Mondo ¿cómo estás, brother? pues muy bien aquí viviendo la noche mexicana disfrutando ¿cómo ves? así periodísticamente ¿cómo ves este trabajo de una banda argentina que de pronto logra convocar todo esto y tenga varios invitados desde el punto de vista de España esto es increíble o sea yo no me lo puedo todavía lo estoy asimilando claro ¿no? no, claro 65.000 personas bueno, estamos locos ahora y todo el mundo bailando cantando las canciones entregándose de esa forma con esa pasión es de locos sí, sí bueno, fíjate aquí en este mismo escenario de España estuvo en el Chilencio cuando se reabruparon hicieron la Kiri también en el Kebumburi ¿no? no tuvo toda esta compasión pero también usted ya ha estado aquí este pero es que sois muy pasionales lo veis de una forma que para vosotros la verdad parece otro planeta sí, en serio de verdad mexicanos son el mejor público son el mejor público del mundo así que eso está sin lugar a dudas está certificado no sé si somos el mejor pero siempre venimos en tequilados entonces da gusto es una maravilla o sea yo me vengo a vivir aquí vamos es pura pasión este país ¿y ya cuánto tiempo lleva Mundo Sonoro? pues llevamos 23 años ya desde el año 94 media vida casi como decadente casi casi más que los calidades sí sabes que hay una tradición aquí en mi cole se consumen varias revistas de rock de rock de marvin de varios y también bueno obviamente hasta el metálogo Mariscal Romero con la Gini Rock y la circular no están desconocidos muchas felicidades ¿y cuándo viene? ¿ya ha tocado ustedes? el año que viene cumplimos 15 nosotros y sacamos disco y lo vendremos a presentar hay que venir a presentarlo en algún momento lo vendremos a presentar a México por supuesto y quiero ver ayer no sé si en España las chavas las mujeres cuando cumplen 15 años festejan no no aquí si hay quinceañeras les ponen chambeladas en España que viene andemos la fiesta de los que estén y nos tiremos vestidos así no es 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 un placer y felicidades chava 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 escucha chava 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 a tantos años perdón venías con la primera Rata Blanca 91 92 claro antes 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 Rata Blanca vino después primero llegué yo bueno a medir el terreno primero llegué yo como buen argentino fue el primero cabrón o sea primero llegué yo después llegó Rata Blanca después llegaron primero llegué yo después llegó Rata Blanca nos trajo a Taranto pues ya ni modo a Taranto a Taranto no que tenemos muchos amigos en común no porque después me lo dejaron decir a la gente resultaste ser un gran curador trayendo varias bandas que pudimos conocer antes que MTV las trajera las trajo ¿no? es cierto ¿no? y si claro y sigue trayendo hoy cuantos años más tarde seguís trayendo y sigo y sigo no entiende y todavía me faltan como 30 años más imagínate o 40 Dios te oiga carval además tú es muy joven además te caño te caño se quitó años y tiró caño todavía todavía tiró caño en el pisadita su placer el chavo es un crack un placer saludos a todos nos vemos saludos saludos seguimos aquí en la fiesta decadente la verdad es que estoy un poquito entrometido aprovecho de que me dan chance de hacer muchas cosas porque no pido permiso para muchas cosas pero bueno es una fiesta increíble Andrew Isaacs saludos para toda la gente que está mirando acá los decadentes y yo por acá tenía la vida pati felicidades que gran espectáculo están montando ya muy lindo la verdad lo disfrutamos mucho nos sentimos realmente gratificados que nos hayan invitado a este hermoso evento que fue los 30 años los decadentes con un montón de amigos con un montón de canciones de momentos felices una noche de grandes invitados la tremenda corte le fue excelente subieron ustedes también enloqueció la gente y ustedes no vinieron tanto como de plan de invitados sino traen una gran producción o sea decir son 60 mil personas o sea bueno obviamente lo que hicieron el espacio de los deportes también fue muy bonito si 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 la verdad que últimamente nosotros no despidense despidense bien estamos hablando con orgullo de argentinos es una banda que es ya muy querida aquí en el país si la respuesta del público de México no nos deja de sorprender nunca realmente cada gira que veremos creemos que ya vamos a estar como acostumbrados pero no realmente hay muchos momentos en los que se nos pone la piel de gallina en el escenario y bueno mientras siga ocurriendo creo que vamos a seguir viniendo por la manera en que nos tratan y este año no vinieron caminando parece que andan corriendo corriendo al revés de lo que decimos en la canción pero bueno la idea es tratar de compartir estos momentos la mayor cantidad de tiempo posible muchas felicidades y un placer como siempre bueno pues ya este esto es parte del rebetón que no es más que una unión de amigos mucha fraternidad abrazos saludos no va al revés es el mismo pero no esto está muy comparado con su foto ahí foto no pasaste ahí te pasaste foto ahí está foto ahí está aeeeeee bueno ya estoy me metí mucho a la intimidad ya dejemos que siga la fiesta que pedo cabrón este es un mágara este es un mágara este es un mágara como estamos que bien le fue no que bien le fue el doctor el choco está antica o sea todo va a salvar el choco yo estaba con su neto si no ya miren allá atrás lo estabas viendo todo lo que digo es lo bueno de los bateristas tienes toda la panorámica ¿no? para arriba la panorámica oye yo le te toco subir me mareó un chico con razón estamos tomando cervezas para para contrarrestar ese mareo me tomé un pared que tú las hiciste que bueno muchas felicidades un gran concierto y pues algo bueno están así un abrazo fraterno muchas muy amables él tomó la carne gracias esas son las gas esas son también grandes y estas son las bonitas son las las cosas estamos haciendo aquí transmisión de mi operación primero la saludo bonita oye bueno pues que hablar de ustedes no o sea les tocó picar piedra creer en lo que nadie podía creer que era bandas argentinas subterráneas bandas subterráneas bandas que decían que eran bandas grasosas que bandas nacas y corrientes y que no había tampoco un mercado latinoamericano si bien habíamos visto el MTV de la señal unificada y conocíamos la guitarra no conocíamos a las bandas conocíamos un tema y esas bandas por las que nadie apostaba porque parecía un stage de firme y entonces hubo personas como muchas personas que están hoy aquí que creímos y que pensamos que valía la pena que más gente lo escuchara y que valía la pena invertir tiempo invertir dinero y escuchar bandas como estas y sobre todo invertir corazón una cosa yo creo que también hicieron muy bien fue mexicanizarlas de decirles si quieren empezar a tocar aquí tienen que ser en estas condiciones en estos antros en estos foros voy a decir algo que todo lo que debíamos hacer desde el under más under el punky rock la cumbia la salsa el no encontrar el nicho y aquí tenemos otro personaje don Pepe Lobo que también tuvo la visión de decir los decadentes van a hacer algo grande en México y vamos a hacer algo grande en México con las bandas sudamericanas Pepe Lobo se sumaron varios esfuerzos y nos sumamos a las cuatro voluntades totalmente pero la verdad mi reconocimiento porque bueno voy a decirlo a lo mejor pero pinches viejas tan cabronas que tenemos no muchas gracias no porque una cosa es o sea este glamour o esta fiesta pero otra ya siempre fue así pero ya meterse en el rayo no era así en el rayo teníamos que picar piedra y en la arena detrás de Tlalepantra y en el rayo el Álvaro Obregón y en Puebla y todo eso hasta llegar en el momento de decir estamos en un foro sol estamos en un metropolitán estamos en un palacio eso es eso es haber hecho muchas cosas y sobre todo seguir haciendo lo otro seguir trabajando en otras ciudades donde no pasa lo que pasa en ciudades de México donde también hay que hacer aún en este momento una historia donde hay que trabajar y pocas bandas tienen la espalda y el corazón para hacerlo lo difícilmente no hace lo que quieren y hoy día siguen esforzándose por llegar a más gente pero ahorita estamos hablando obviamente de los decadentes pero pues hablamos también de qué pasó esto con babasónicos ¿no? con la berfir con la berfir la mexicanizamos con aquel tema no sé si te acuerdas de la peticita culona que se mexicanizó diciendo la chaparrita culona eso era decir y eso es una chaparrita porque en la Argentina una peticita es una cosa chaparrita en México se trata no se entendía y entonces hay de hecho una versión grabada de la chaparrita culona que viene en el disco de la cabeza de Versúper de Alavar la versión mexicana que si ves los dos discos la versión argentina es la peticita y en la versión mexicana es la chaparrita culona y después bueno los babasónicos esos detallitos de verdad que son todos tan importantes ¿no? no te va a gustar que es la banda más grande de Ciudad América que empezaron con 20 personas y hoy día con suerte ha crecido y va a buscar ya más porque justamente esto tiene que ver con con la voluntad de las bandas con un trabajo de un equipo local y sobre todo del público que nos abraza y viene y además confiar no dejarse arropar y decir en este lugar tienes que tocar para esta gente tienes que tocar con este empresario hay que tocar y sobre todo es algo muy importante que las bandas han hecho picar piedra que la gente que se dejaron manejar no manejar más bien guiar guiar y decir vamos y vamos a hacerlo por ahí no decir quiero ser el foro sol de una no hay que empezar desde lo más chiquito hasta lo más grande y lo hicieron los decadentes y lo hicieron los babasónicos y la hizo la versuit y la hizo los tigros o los pericos y eso es lo que hace una banda grande para concluir el punto es en realidad que el trabajo de nosotras tiene que ver con bandas que en su territorio son muy grandes y que cuando llegaron a nuestras manos para desarrollar este mercado ya eran grandes en su territorio pero aquí había que empezar de a chico y no todas las bandas tienen el estilo de empezar de nuevo y las gana y las gana y entonces los que han puesto el corazón la espalda y el pecho lo han logrado tenemos varios ejemplos por suerte y hay muchas más que van a venir hay que poner a disposición y escuchar también lo que viene porque o los decadentes están abrazados por este público que vemos hoy pero no empezamos así hay otras que vienen también porque no para no totalmente porque no empezamos no nos vamos a quedar en los decadentes vamos a seguir y seguir y seguir porque para adelante viene no te va a gustar y viene tour y viene los indios y pon el Cachupolo que el Paraguay y la Belapuerca de Uruguay y es seguir el camino y no dejar que Sudamérica se caiga sino al contrario vamos para arriba y ya también hicieron su festival y lo vamos a hacer dos veces y lo vamos a hacer tres y tres las que siguen las que sean necesarias aprovecho ahora también este espacio para decir que próximamente en diciembre presentamos el Rock Show Magazine un espacio de difusión de bandas latinoamericanas de punta a punta y R.E. hispanoamericanas porque lo que nosotros hacemos es difundir pero eso va a ser por internet por internet o principio pero también tiene una versión física para que la entrega sea de dos formas y una primicia Norma y yo vamos a escribir un libro de las crónicas del rock argentino en México todo lo que hemos vivido en México de bandas sudamericanas oye pero contando todo como dos minutos como la Bersuit como la Berisso como todas las bandas con las que hemos estado sin maquillaje eso está interesante si a huevo son las crónicas es un time life porque es una crónica del rock latinoamericano desde que yo lo conozco y son las crónicas no y que útil va a ser eso que útil además sobre todo porque es una cronología no sé si sea útil pero se va a hacer divertido no no pero si va a ser muy útil para que se sepa como es la formación de una banda porque de algún modo también se extraditen ya el conocimiento que han ido aquilatando durante tantos años y no sabemos si es un conocimiento pero si una experiencia de cómo sucede en la práctica que bueno esto no aparece automático como hoy tiene mucho trabajo hay un manual para saber cómo tienes que llegar no hay manual no hay fórmula no hay nada cada banda tiene una forma un método una circunstancia y eso es lo que nosotros vamos a contar en este libro tus felicidades mis queridos Gascar muchas gracias el rock latinoamericano visto desde México y visto por los ojos de dos mujeres y que mujeres y que mujeres ah bueno eso no sé pero has visto de los ojos de dos mujeres que es difícil en la industria trabajadoras en la industria porque eso tiene que ver con el género es de personas yo cuando trabajo no soy una mujer soy una trabajadora soy una trabajadora de la industria después es una cuestión de género que tal vez implica a veces o se dice a veces que tiene que ver con el género si es más difícil para la mujer o no sí tiene una carga adicional pero finalmente esto tiene que ver con trabajo con profesionalismo con disciplina y trabajo sobre todo trabajo tiene que ver con ser mujer y eso es lo que vamos a contar muchas felicidades muchas gracias les doy un beso se lleve más tiempo del que esperabas no, no no esto es muy importante esto es de lo que hay que hablar que hay atrás de los decadentes y sobre todo que la gente conozca todo lo que es eso las dejo en la fiesta felicidades gracias hoy ya concluyo porque ya estamos carnalito como estamos ya concluyo porque les digo ya estamos por terminar la fiesta hay muchos rostros conocidos hay mucha gente que está ahí bien bueno ya este concluimos y esto es la fiesta de los decadentes gracias gracias a todos por ver compartir y saludos un gusto ordenar